Ayer pasé por tu casa y vos te estás acompañando Y yo te quería ver, te pasaba el con esto Mira yo que me está bañando Me está cierto, allí es la ducha Y nos fuimos conmigo De hoy en mi ser, la van con su entidad Hoy en mi ser, la van con su entidad Hoy en mi ser, la van con su entidad Hoy en mi ser, la van con su entidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y después mi pasión, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad Y yo te quería ver, te voy a la trinidad ¡Candida!